Tensión máxima en el mar de Japón. El ejército de Corea del Sur ha alertado este domingo del lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. Japón también ha advertido el lanzamiento de un misil no especificado por parte de Corea del Norte después de que Seúl informara el viernes de que había detectado señales de preparativos para testar un proyectil de alcance intercontinental desde el hermético país asiático.